¿Cuál es la salida, Roma? ¿Cuál es la salida? Una federación, según la Ley de Cultura, Física y Deporte, se vuelve un órgano colaborador del Estado y eso le da la posibilidad de recibir recursos de la CONADE porque una federación es una AC, pero se vuelve un órgano colaborador del Estado al tener varios pasos para poder convertirse en una federación que está suscrita a una internacional. En este caso, ¿qué pasa con la denatación y por qué se dice que no se le puede dar recurso? Porque la Federación Internacional desconoce al titular de la Federación Mexicana de Natación. Un motivo es, aquí en México tiene una investigación por peculado que hasta el día de hoy es inocente hasta que se compone lo contrario, que eso en teoría no interviene con la destitución de la internacional.